Elizabeth, deja de estar usando tus hijos como herramienta para lastimar a William Levin. Ámalos más de lo que odias a tu ex. Así de duro le da una bocada a Elizabeth Gutiérrez en la cadena Telemundo. Hello, 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 llamitas de este día es color neón. Soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos de onda la opinión a todo lo que está siendo trending topic en social media. What's Trending? William, Elizabeth, siguen siendo trending topic. El caso de William Levin y su separación ha capturado la atención pública debido a las complejas implicaciones legales involucradas. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi abogada favorita, ya saben ustedes que Sandra Hoyos, abogada experta, fue invitada al programa de Telemundo La Mesa Caliente para analizar esos detalles, pero nunca imaginé que le daría con todo a Elizabeth Gutiérrez. Según la abogada Hoyos, todo pareciera que Elizabeth y William se odian más de los que aman a sus hijos. Hola, soy el guapo robotico para recordarte, suscríbete, marca la campanita, da tu like y comparte, déjame un corazón. Y sabemos que hay muchas personas en esta situación y no saben si llamo a la policía, entro. Si no eres dueña de la propiedad, no puedes entrar en la casa. En este caso, Elizabeth, sí, ya sabemos y hemos investigado, sí tiene el título de la casa, está su nombre, tanto como al de William Levin. Y no importa, correcto, aquí no existe, en la Florida, igual que en muchos estados de Estados Unidos, no existe el concepto de abandono. En muchos de nuestros países sí existe. Y eso fue lo que yo les conté en el video de ayer. ¿Cuáles son las aplicaciones o las cosas que ella podría hacer si demandara a William Levin lo que podría obtener? ¿Cuáles serían las posibilidades de ella poder restaurarse económicamente? Es lo que les está diciendo la abogada ahorita, de que ella pierde el derecho porque nunca fue esposa. Solo fue pareja o estuvo en, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se dice, ya se me olvidó la palabra, ayer se las mencioné. Wow. Ok, pues no estaba casada, solo estaban viviendo así juntos. Acá no, ella sigue siendo la dueña por título legal y mientras que eso se mantenga intacto, ella tiene el derecho de entrar a su casa. Y nosotros les mostramos ayer también los documentos que muestran de que todavía ella es dueña de esa casa, igual que lo es William Levin. Ella nos puede pedir a ver si está con otra mujer. Ella puede decir, hay una persona en mi casa que yo no le invité y me gustaría que salga de mi casa. Ahora recordemos, William es tan dueño de la casa como ella, él puede decir, y es mi invitada y la policía no la puede remover. La policía dice eso muy claramente en el video que estamos viendo, porque es muy evidente que esto es una, disculpan que lo diga, berrinche de celos. Eso se los dije yo en el video de la policía, la abogada, tengo que estar de acuerdo con ella. Es difícil, ¿verdad?, por la situación en la que se encuentra ese becultiérrez, pero yo se los dije, de que todo había sido por esas fotos que recibió por parte de la señora de la limpieza, donde mostraba que William había estado con alguien o estaba con alguien, la que hizo que llegara a esa casa y sí, llamara a la policía y saliera absolutamente nada de la llamada de la policía, más que solo un record, y todas las cosas que habló vergonzosamente de su relación con él. Y lo peor es lo que viene a continuación. La policía lo ve de inmediato. No hay un peligro inmediato que requiere que la policía entre en la casa, ni tampoco es un crimen tener a un tercero en tu casa, especialmente en el estado de la Florida, que es un estado de no culpabilidad, cuando estas personas claramente están separadas. Puede existir una consecuencia legal, a lo mejor no es lo suficiente para tener un acto criminal, pero sí puede llegar al punto donde se puede interponer una demanda civil por violencia doméstica de parte de la menor de edad, si ella en ese momento se sintió agredida. Y no es el mismo standard, los mismos requisitos, mejor dicho, de un caso criminal. Ella habla del empujón en la policía, inmediatamente habla con la hija, le dice, tú te sentiste agredida, él te hizo daño, y ella dice, yo espero que no. Y es ahí el problema, familia, haber involucrado a su hija, haber hecho ese gran ridículo de llamar a la policía por nada, por un momento de celos, y utilizar a su hija a que pasara la vergüenza de ir a ponerle a la puerta a su padre para ver si ahí estaba la amante. Porque es una situación penosa que una madre no debe de meter a sus hijos. Aquí no existe, señores, y es muy importante que todo el mundo que nos está viendo lo entienda, el concubinato en la Florida no existe. Tú puedes estar con una persona 20 años, tener dos hijos, y tus derechos legales son nulos. No tienes derecho a pensión, no tienes derecho a nada más que la pensión alimenticia de tus hijos. cuando prueben la paternidad y cualquier división de esa casa en el momento que se venda. O sea, que no solamente le está diciendo concubina a Elizabeth Gutiérrez, o sea, además está diciendo que tiene que hacerle prueba de ADN a los dos hijos para demostrar que son de William. Así estaremos llegando a este punto, familia, en este caso. En otros estados, puede ser, y en otros países. El escenario ideal, ideal es que él hubiese cambiado la cerradura si no quiere que ella entre a la propiedad, lo cual ella tiene el derecho a volver a cambiarlas de nuevo, porque es tan dueña como él, o simplemente tener un plan de acción y un horario. Si ella no está viviendo en la casa, lo más correcto es que lo llame, yo voy en camino. Y aquí está una evidencia más de lo que estamos hablando, de la berrinche de celos que habla la abogada, de que si ella lo llama, entonces, ¿cómo lo cacha con la amante? No puede. Y lo que más me molesta de la situación y lo que más me da tristeza de esta situación que viven muchos famosos y viven muchas personas regulares, es que uno no puede llegar al momento donde odia a su pareja más de lo que ama a su hijo. No, pues, wow. No, pues, wow. Es una realidad. Por favor, abran los ojos. Yo siempre les he dicho que los que más sufren en estos eventos son los hijos, son los que más sufren en estos arranques berrinches, como le dice la abogada, son los hijos. Tiene toda la razón de darle duro. No solamente Elizabeth, también William Levy debe recibir parte de este regaño o esta puesta en su lugar. Uno no puede llegar al momento donde odia a su pareja más de lo que ama a su hijo. Señores, hay que amar a nuestros hijos. Ese trauma que esa niña está pasando va a tomar 10 años de terapia de sacerdote. Y pareciera, pareciera que es una exageración, ¿no? De pensar que podría tomar 10 años. Pues, no solamente eso, también el mismo programa invitó a la reconocida psicóloga Cristina Balinotti, quien expresa su preocupación sobre cómo la situación entre William y Elizabeth puede afectar emocionalmente a Kaylee, quien se involucró personalmente, físicamente, en el caso. Además, señala que la niña está siendo colocada en una posición de adulto o intermediaria, lo cual es inapropiado y perjudicial para su desarrollo emocional, lo cual puede dañar sus relaciones a largo plazo y su salud emocional. O sea, que cuando ella tenga sus propias parejas, esta situación de sus padres la van a afectar. Lo que yo no entiendo es por qué es que Elizabeth cuida tanto al hijo mayor, a Christopher, que no se involucre, pero no lo hace lo mismo con su hija. Bueno, oigamos a la psicóloga. La afecta muchísimo porque la pone en una situación para la cual no está preparada, de adulta, de intermediaria, cuando en realidad debiera protegerla. Acá hay un gran egoísmo, en muchos casos sucede, en donde el padre se quiere o la madre autoproteger a través de los hijos. Y eso no es lo lógico, porque podemos hablar todo lo que queremos de la cuestión legal, pero los hijos tienen que estar fuera de estos límites. No, no tiene que ir con la hija. La hija tiene que estar en otro lado. O sea, que fue un grave error haberla llevado a la escena, vamos a decir, del crimen, ¿verdad? De todo lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué es lo que tenía que haber hecho correctamente Elizabeth? ¿Qué tenía que haberle dicho a Kaylee antes de eso? Papá y mamá te quieren mucho, están pasando por un conflicto, pero esto no es una cosa que te atañe a ti, no es algo en el que te tienes que implicar. Cuando terminemos de resolverlo, hablaremos. Pero tiene que estar fuera de esto. Está en el medio, los hijos no pueden estar como trapos de piso de aquí para allá. No, de ninguna manera. No tomarlos como objetos. Es lo mismo que dijo la abogada, de que no puedes estarlos usando como un arma. No puedes odiar tanto a tu pareja y poner menos al amor que le tienes a tus hijos. Es lo que está diciendo ella. Ahora, ¿qué tan dañino es esta acción que hizo Elizabeth? Escuchen ustedes que se está creando ella su propio verdur. Primero quiere tanto al padre como a la madre. Ahora la está defendiendo. La madre cree que la va a tener como aliada, la hija va a ser un verdugo en el futuro de ella misma por haberlo puesto en contra del padre. Se llama padrectomía. Es estirpan al padre o a la madre y es muy común, no solo en los consultorios de los abogados, sino también de los psicólogos. O sea que su propia verdugo. Ahora escuchen el daño psicológico que está pasando Kaylee ahorita. Las consecuencias son tremendas. Irritabilidad en el futuro constante, crónica, agresividad, falta de empatía con los demás. Y ya lo hemos escuchado, familia. Hemos escuchado de que la niña está pasando por depresión. Se está escuchando por fuentes cercanas a la familia de que ha estado yendo Elizabeth al colegio, igualmente que William, porque tiene muchos momentos de llanto. O sea que sus maestros, amiguitos de la escuela, la han encontrado en llanto, en los pasillos de la escuela, dentro de la aula, donde están los restos de sus amiguitos, ya no es la misma Kaylee, ya no es la misma. Ya ese problema ya le afectó. Y el hecho de que es tan público, más le ha afectado. El hijo mayor se ha refugiado en el deporte, se ha refugiado en la novia, pero igual hemos visto que Kaylee ha hecho lo mismo, se ha refugiado en este noviecito que tiene. Pero, sin embargo, están diciendo, se está reportando, de que ella ya está sufriendo problemas psicológicos dañinos. Ay, qué lamentable, familia. Pero ¿saben qué? Como que no fue suficiente, como que la abogada Sandra Hoyos quería que se entendiera bien su mensaje, quería que le llegara bien directo a Elizabeth Gutiérrez, y lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió. Al mantener un ambiente de calma y respeto, ayudas a tus hijos a sentirse seguros y estables durante este periodo de transición. Recuerda que tu comportamiento modela el ejemplo para ellos, y priorizar su bienestar emocional es fundamental en todo momento. Esta publicación tiene un propósito informativo y educativo, dice la abogada. Las leyes pueden variar entre estados, por lo que se recomienda consultar con un abogado con licencia en su judiricción. Además, agrega una captura de pantalla que ella misma escribió, que dice, bienestar de los hijos durante una separación. Cuando se enfrentan a una separación, es natural que los padres estén preocupados por el bienestar de sus hijos, especialmente si son adolescentes. El bienestar emocional de tus hijos es lo más importante durante su separación, o una separación. No los utilices como piones, evita involucrarlos en disputas, o usarlos como herramientas para lastimar a tu pareja. Recuerda que tus hijos necesitan amor y apoyo de ambos padres, independientemente de la situación. Mensaje dirigido, escrito, tachado y delineado para Elizabeth y William Levy, por lo que acabamos de escuchar, que es una repetición casi de lo que dijo en programa La Mesa Caliente. ¿Qué opinas tú, Yamita? Bien encendida con mucho neón para comentar. Me encantaría escucharles. Me encantaría, perdón, leerles cómo sería de emocional escucharles, pero leerles que me digan qué opinan de lo dicho por la abogada. ¿Creen que fue muy dura con Elizabeth? ¿Creen que estuvo bien que le diera con todo por sus acciones? ¿Opinan igual que la abogada? ¿Opinan igual que la psicóloga? ¿De escuchar todo el daño emocional que le está causando a su propia hija? Ahora, díganme ustedes, ¿por qué creen que Elizabeth no se preocupó tanto por Kaylee como lo ha hecho por su hijo mayor, Christopher? Tamiko opina de que es porque a él ya lo perdió. Ella siente que lo perdió y a su hija la tiene de su lado. Pero ya escucharon ustedes a la psicóloga. Dice que Elizabeth está creando su propio verdugo. Llamita, bien encendida con mucho neón para comentar. Y si no lo han hecho todavía, pónganse al día de lo que está pasando. El golpe al lígado, gancho al hígado prácticamente, que un juez le dio a los hijos de Jenny Rivera, a Pedro, a Juan y a Rosy Rivera en los juzgados. Gracias. Gracias por ver el video.